El Ireti El Ireti Mira las cosas como están Cuanto el mundo listo pa' guerrear Si alguno le mira mal Le parte la base o le sacan el gas Y es como una enfermedad Que se entiende rápido como la gripe A Si seguimos matando cuanto vamos a quedar Este ojo por ojo es lo que no tiene arras Violencia, todo se arregla con violencia No queda en cama de violencia Hay que parar hasta demencia Violencia, todo se arregla con violencia No queda en cama de violencia Hay que parar hasta demencia Esto tiene que acabar Tanta guerra, tanta hua ¿Cuándo nos vamos a matar? Se están pidiendo pa' Porque nena me quieren pa' Pero na' más le dan ratada Esto tiene que acabar Tanta guerra, tanta hua ¿Cuándo nos vamos a matar? Y se están pidiendo pa' Porque nena me quieren pa' Pero na' más le dan ratada Y viene la tarpaina Hablando de África Pero toda la idea Y sigue siendo clásica No le demana El sueño no peca Y a la hora La verdad Ni la caña Ni el paz No entiendes lo del prójimo Si no alguien próximo Si no es tu primo Ayudar parece ilógico Si no es tu primo Si no es tu primo Si no es tu primo Violencia Y no queda en cama Violencia Hay que parar Esta demencia Violencia Tú se arregla con violencia Y no queda en cama Violencia Hay que parar Esta demencia Esto tiene que acabar Tanta guerra Tanta hua ¿Cuándo nos vamos a matar? Se están pidiendo pa' Porque nena me quieren pa' Pero na' más le dan ratada Esto tiene que acabar Tanta guerra Tanta hua ¿Cuándo nos vamos a matar? Se están pidiendo pa' Porque nena me quieren pa' Pero na' más le dan ratada